Arriba que son las doce. No sé ni cómo puedes dormir con este olor. Música ¿Cuántos de los muchachos cuántos de los muchachos? ¿Cuántos de los muchachos cuántos de los muchachos? ¿El mundo Martín? Sí, yo. Enhorabuena, chaval. Eso es. Cono casco, 700 centímetros cúbicos, dos cilindros. Tiene encendido electrónico. ¿Te gusta? Mucho. Pues firma aquí. ¿Dónde te lo dejamos? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas en el club. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!